¡Suscríbete al canal! Mamá, quiero decirte tantas cosas Que hoy yo traigo besos y mil rosas para darte Soy yo, el que te quiere dar cariño Que sigo siendo como un niño y abrazarte Mamá, jamás pusiste condiciones para amarme Igual supiste mis errores perdonarme Y me has forjado con cariño y humildad Le doy gracias a Dios por regalarme el privilegio Que hoy yo sepa cuánto te amo y cuánto aprecio El que tú seas la mejor de las mamás Para ti mamá Mamá, por tantas noches de desvelo Que por mí oraste al cielo yo te quiero Mamá, no hay en el mundo con quien te pueda comparar Y son tan grandes tus caricias y tus consejos Mamá, jamás pusiste condiciones para amarme Igual supiste mis errores perdonarme Y me has forjado con cariño y humildad Le doy gracias a Dios por regalarme el privilegio Que hoy yo sepa cuánto te amo y cuánto aprecio El que tú seas la mejor de las mamás Madrecita linda, cuánto te quiero Mamá, quiero decirte tantas cosas Que hoy yo traigo besos y mil rosas para darte Soy yo, el que te quiere dar cariño Que sigo siendo como un niño y abrazarte Mamá, jamás pusiste condiciones para amarme Igual supiste mis errores perdonarme Y me has forjado con cariño y humildad Le doy gracias a Dios por regalarme el privilegio Que hoy yo sepa cuánto te amo y cuánto aprecio El que tú seas la mejor de las mamás Mamá, jamás pusiste condiciones para amarme Igual supiste mis errores perdonarme Igual supiste mis errores perdonarme Y me has forjado con cariño y humildad Le doy gracias a Dios por regalarme el privilegio Que hoy yo sepa cuánto te amo y cuánto aprecio El que tú seas la mejor de las mamás el que tú seas la mejor de las mamás ... ... ... ... ... ... ...